Pues ahí está amigos, ya tenemos los muros terminados y ahora sí vamos a empezar con el piso Vamos a hacer un contraste bastante interesante entre el piso con los muros que son prácticamente en tonalidades blancas Y vamos a utilizar esta madera, es un porcelánico de unos 50 por 30 centímetros Y lo que está bastante padre es que al ser una madera, digamos natural, las piezas son de diferentes caras, diferentes modelos Lo que va a evitar que repitamos el mismo modelo a lo largo de todo el piso La forma en que lo vamos a instalar va a ser partiendo desde esa esquina Ya que aquí vamos a hacer que se empate con el piso que ya está puesto Entonces vamos a hacer un recorte en esta área para después hacer el recorte donde va a estar el drenaje Y así ir pegando de esta forma para salir nuevamente hacia enfrente y cubrir todo esto y podamos salir Para la instalación del piso utilizaremos una llena dentada de media por media pulgada equivalente a 13 milímetros Y en este caso si vamos a colocar adhesivo en la parte trasera Ya después iremos colocando los niveladores para después ir colocando las siguientes piezas Es importante mencionar que en este tipo de formatos el traslape recomendado es mayor al 20% de la pieza anterior Para este caso dejaremos 20 centímetros desde la primera pieza para que este sea el traslape con la siguiente Así evitaremos tropezones En el área de donde va a ir la regadera se está contemplando un sardinel Que básicamente es un desnivel de unos 5 centímetros o 4 centímetros por debajo del nivel del piso Previo a la instalación va a ser lo mismo ya después de la instalación Pero en este caso el buen Sergio aquí está sacando ya los recortes para esa parte Porque van a ir en corte a 45 Es decir no van a ir una pieza y luego la otra pegada Sino que todas las que van aquí van a llevar un corte a 45 Y que es lo que está haciendo Sergio Es dejarlas un centímetro Miren por aquí se puede ver Más larga que donde termina la pieza del piso Por decir algo Para que aquí él pueda hacer el corte a 45 Y después pueda poner todas las tapitas de los lados para finalizar con el resto del piso Antes de continuar a forrar toda la parte de la regadera Les platico brevemente que aquí van a ir piezas enteras Y van a tener un declive de acá Esta va a ser la parte más alta Hacia la coladera Este declive va a ser muy fácil Gracias a que las palmetas tienen 30 centímetros Entonces se le va a poder dar bastante bien Hablando de la coladera Les quiero mostrar la que vamos a instalar Es esta cuyo modelo va a estar apareciendo por acá Es una coladera de 10 por 10 centímetros doble vista Y está bastante interesante Vean Esta coladera tiene una trampa Que es para evitar que los cabellos que se vayan acumulando Tapen la tubería Y es esta de plástico que está aquí Se retira muy fácilmente para su limpieza Y además tiene una trampa para olores Que es esta Que se ve como un color platón bronce Y se remueve muy fácilmente ya que es un accesorio A su vez también Es como una pequeña valvulita Que cuando hay agua Cuando se tiene que ir el agua Vean Se abre Da paso a que se vaya el agua Y después se cierra automáticamente Para evitar que regresen los olores Si por alguna razón esta pieza se dañara No hay ningún problema Porque Castel vende las refacciones Así que se puede cambiar sin ningún problema Sin tener que retirar la coladera Ya instalada en el piso Eso es un plus Que vale mucho la pena mencionarlo Porque luego eso es un dolor De cabeza Aquí la ventaja es que hay refacciones para esto ¿Por qué es doble vista esta coladera? Porque la puedes ocupar perfectamente así Con el color negro Como ya lo vieron O se puede colocar también boca abajo Y nos ayudamos una pieza de cerámica Que sea el mismo modelo del piso La instalamos aquí en el sitio Y la colocamos Y haría juego Con todo el piso Que estamos instalando ¿Ya lo vieron? Y esta es otra ventaja Como lo vieron No necesitamos una tubería de 4 pulgadas Con una tubería de 2 pulgadas Con un codo O un cople La coladera entra perfectamente ahí Y ya solamente tendríamos Que forrar alrededor Bueno amigos Continuamos Cuando se instala a piso Hay que dejar secar Por lo menos 6 a 8 horas Antes de pisar Aquí en este caso Como se nivelo con el mismo adhesivo Es importante esperar hasta 24 horas Para poder pisar las piezas anteriores Y una vez que estén bien secas Entonces si vamos a poder retirar Los niveladores Con ayuda de nuestro mazo de goma Y una vez terminemos De aplicar la boquilla en los muros Procedemos a aplicarla en el piso En este caso Estamos ocupando Un color champán Y el procedimiento de limpieza Es exactamente el mismo Es exactamente el mismo Aquí No 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 Gracias por ver el video.